En este vídeo vamos a hablar sobre Garcilaso de la Vega. Nació en Toledo, en 1501, y falleció en Niza, en 1536. Fue un poeta renacentista español, perteneciente a una noble familia castellana. Garcilaso de la Vega participó ya desde muy joven en las intrigas políticas de Castilla. En 1510 ingresó en la corte del rey Carlos I y tomó parte en numerosas batallas militares y políticas. Participó en la expedición a Rodas, 1522, junto con Juan Boscan, y en 1523 fue nombrado caballero de Santiago. En 1530 Garcilaso se desplazó con Carlos I a Bologna, donde el monarca fue coronado emperador. Permaneció allí un año, hasta que, debido a una cuestión personal mantenida en secreto, fue desterrado a la isla de Chut, en el Danubio, y después a Nápoles, donde residió a partir de entonces, habiendo sido herido de muerte en combate durante el asalto a la fortaleza de Muí, Provenza, Garcilaso fue trasladado a Niza, donde murió. Su escasa obra, conservada, escrita entre 1526 y 1535, fue publicada póstumamente junto con la de Juan Boscan, en Barcelona, bajo el título de las obras de Boscan con algunas de Garcilaso de la Vega, en 1543, libro que inauguró el renacimiento literario de las letras hispánicas. Sin embargo, es probable que antes hubiera escrito poesía de corte tradicional y que fuese ya un poeta conocido. Garcilaso se sumó rápidamente a la propuesta de su amigo Juan Boscan de adaptar el endecasílabo italiano a la métrica castellana, tarea que llevó a cabo con mejores resultados, puesto que adoptó un castellano más apto para la acentuación italiana y la expresión de los nuevos contenidos poéticos, de tono neoplatónico, propios de la poética italiana renacentista. Muchas de sus composiciones reflejan la pasión de Garcilaso por la dama portuguesa Isabel Freire, a quien el poeta conoció en la corte en el año 1526 y cuya muerte en 1533 le afectó profundamente. Los 40 sonetos y las tres egoglas que escribió se mueven dentro del dilema entre la pasión y la razón, que caracteriza la poesía petrarquista. En estos poemas el autor recurre, como el mismo Petrarca, al paisaje natural como correlato de sus sentimientos, mientras que las imágenes de que se sirve y el tipo de léxico empleado dejan traslucir la influencia de Ausia Smarts. Escribió también cinco canciones, dos elegías, una epístola a Boscan y tres odas latinas, inspiradas en la poesía de Horacio y Virgilio. Y ahora, antes de entrar en la materia sobre el estudio de las tres egoglas escritas por Garcilaso, vamos a explicar qué es una egogla. Se considera una egogla aquella composición lírica en la que se exponen una serie de sentimientos relacionados con el amor y se produce una exaltación de la naturaleza. Los personajes que intervienen en ellas son pastores y el ambiente que los envuelve será, por tanto, bucólico y pastoril. Generalmente, la forma de expresión que adopta es la del diálogo, pues esta es la forma que escogió el poeta de Antigüedad Clásica Latina, Publio Virgilio Marón, quien es considerado el creador de este tipo de poema en el siglo I a.C. A continuación, vamos a ver las características de las eglogas escritas por el poeta. Las eglogas son los poemas en los que el poeta renacentista alcanza la belleza con mayúsculas, especialmente la primera de ellas de la que se ha dicho que es el mejor poema salido de la pluma de este autor. Aunque esa egloga quizás no sea la más perfecta técnicamente, ya que la tercera la supera en calidad formal, el contenido transmite al lector un sentimiento profundo de paz y serenidad, pocas veces alcanzado en la literatura. Ahora vamos a hablar sobre la egloga primera. En esta egloga, a lo largo de 30 estancias de 14 versos cada una de ellas, el poeta invita al personaje de Albanio, que sin duda es don Pedro de Toledo, protector del escritor y a quien está dirigido el poema, a escuchar los delicados lamentos amorosos de dos pastores llamados Nemoroso y Salicio. El primero de ellos, a lo largo de una serie de versos llenos de pasión y dulzura, muestra un inmenso dolor ante la muerte de su amada, Elisa, quien encarna la figura de Isabel Freire, mujer a la que Garcilaso amó de un modo intenso y profundo. El segundo pastor, Salicio, lanza quejas sobre la frialdad de su amada, Galatea, por la que se ve rechazado. El poema se divide en dos partes, claramente, diferenciadas. La primera corresponde al canto de Salicio y la segunda al de Nemoroso. Ambos pastores son el propio Garcilaso, quien se sirve de la voz de estos dos personajes para expresar sus sentimientos. Durante algún tiempo se vio en Nemoroso a Buscán, poeta amigo de Garcilaso, pues la palabra latina nemus significa bosque, aunque también posee el significado de Vega. Hoy la crítica apuesta más por la idea de que Nemoroso represente también al poeta que le dio vida. Ahora hablando sobre la segunda égloga, fue escrita en el año 1534, es la más larga de las tres que compuso. Consta de 1885 versos. Su forma dialogada y la acción que en ella se desarrolla, la acercan, en cierta manera, al teatro. En su estructura, Garcilaso emplea la estancia, los tercetos encadenados y el verso en decasílabo, con rima interna. Esta vez son tres los pastores que intervienen en el poema, Albanio, Nemoroso y Salicio, y una pastora, Camila. Al igual que la primera, está dividida en dos partes. Y finalmente voy a hablar sobre la égloga tercera. Esta es la última égloga escrita por Garcilaso y está compuesta en octavas reales. El escritor dedica el poema a la esposa de su protector y amigo, don Pedro de Toledo, llamada doña María Osorio Pimentel. Para la composición de esta pieza, Garcilaso busca inspiración en los sentimientos que le produce la muerte de su amada Isabel Freire, quien murió en el parto de su tercer hijo, probablemente en el año 1533 o 1534. En esta égloga, la importancia de la hematología grecolatina es muy fuerte, pues para expresar su dolor, Garcilaso recurre a los mitos de la antigüedad en los que se cuentan amores frustrados y desgraciados. En ella se nos cuenta cómo unas ninfas buscan, a orillas del Tajo, un lugar hermoso donde deleitarse y realizar sus labores. Cada una de las ninfas que aparecen en la égloga tejerá una historia de la mitología clásica que cuente un amor desdichado. Así vemos en sus labores de los amores de Orfeo e Eurícide, el de Venus y Adonis, y el de Dafne y Apolo, mientras que la última de ellas tejerá la historia de amor de Lisa y Nimoroso, equiparándola así a los grandes amores de los mitos. Hacia el final de esta égloga se puede ver la influencia que el escritor napolitano San Nazaro ejerce sobre Garcilaso, cuando los pastores Tirreno y Alcino recitan alternativamente una serie de versos, ensalzando y alabando la belleza y las virtudes de las pastoras Flérida y Filis.